El pastor Alejandro Valles insta a la población a reflexionar ante las diferentes circunstancias en este contexto de la crisis sociopolítica. Es de reflexión, esta crisis que estamos pasando es de que debemos de reflexionar mucho porque no tenemos, vamos como en un barco sin rumbo, no hay un fin, un objetivo de que esto va a concluir a corto plazo o va a concluir a largo plazo, no sabemos. Y ahora se avizora más bien más violencia, no podemos descartar de que el ser humano se desespera, estar manteniendo una familia, no tener empleo, no tener ingresos económicos y uno come diario. Entonces estas situaciones crean un caos en la sociedad nicaragüense porque no podemos estar con los hijos, por ejemplo, sufriendo hambre y nosotros tranquilos y por eso es que más gente está emigrando hacia otro país. Valle afirma que los aportes que deben dar a través de las diferentes iglesias es amarse de unos a otros ante dicha situación y trabajar por la unidad. Los aportes que debemos de dar los cristianos es basado en la Biblia. Jesucristo nos habla a través de la Biblia de que hablemos conforme a la verdad, que seamos justos porque él es justo. Nos enseña de que debemos de amarnos unos a otros. Entonces nosotros debemos de enseñarle la Biblia a las comunidades, debemos de enseñársela y debemos de practicarla, debemos de aconsejarle siempre de que hay que leer la Biblia porque ahí está la salvación de todo. Ella nos puede ayudar porque ahí está escrito que es lo que debemos de hacer los cristianos para que un país prospere. Amado, dice la Biblia, yo les deseo de que sean prosperados en todo. Y también lo dice Jesucristo de que nos amemos a como él nos ha amado. Y eso es una unidad que debe ya haber entre nosotros, el amor, amarnos unos a otros, practicar la unidad. Porque también nos enseña de que la iglesia es un solo cuerpo. Entonces todas las piezas del cuerpo están concatenadas, pero estamos con un solo objetivo de la adoración a Jesucristo. Entonces nosotros mientras no hagamos las cosas como nos manda la Biblia, vamos a ir equivocados y la sociedad va a ir marchando de esta manera equivocada porque la Biblia es la verdad. Noticias 12, Darlen Tellez.